y hoy tortuguitas que hace un segundo saca en un gran vídeo preliminares de golpear el casino tortuguitas tortugones hoy vamos a ir directo al grano una la ola como anda usted mi trabajadora muy bien está trabajando usted que está haciendo a ver no está volviendo no volví de señorita tiene hoy nuestros armeros nuestra gente ahí para la cabeza somos estamos en el cartel de qc del cartel más grande de toda la droga toda la druguita perfecto muy bien muy bien vamos a hacer vamos a hacer una gran misión me colgó las máscaras sinceramente pero bueno pero bueno perfecto bien muy pero muy bien mi gente tenemos que hacer lo que van a hacer esta misión sinceramente vamos a hacer esta misión personal de la cámara el tema del personal de la cámara vamos a activar la más que nada la activamos obviamente cargando y le quería comunicar que gracias por los comentarios por eso me gusta y todo eso así que nada perforadoras de la cámara vamos a ver estamos con nuestro gran amigo también como llama ay 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 así de tenemos al cides de poner un vehículo personal porque no vamos a ver vamos a ver siempre pasa lo mismo mi gente nos rompen los los autos y todo eso vamos a llamar un tanque por las dudas allá está nuestro amigo del perfecto y está la verdad ese es el auto de nuestro amigo es el que está allá con los pinchecitos más que nada tenemos el tanque acá cuatro cuadras nos lo dejaron agarramos el foro perforadoras perfecto vamos a ver tenemos que ir para hoy está lejito está lejito mi gente entonces en vez vamos a ver vamos a esconder el tanque vamos a agarrar sol y si él está destruido el vehículo acá está nuestro gran amigo acides es el autito está adentro igual así que vamos vamos a ir con el opresor vamos a ir con el opresor más que nada nosotros vamos con esta navecita más que nada y yo les comento que está hermoso el día ya falta poquito más que nada como para uf casi chocamos gente uy 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 perfecto estamos al día tarde para el gta para estas grandes misiones ya casi terminamos gente ya casi terminamos ya casi llevamos gente tortuguitas tortugones tengo que agarrar dos perforadoras dos perforadoras sinceramente y mira más nos va ganando nuestro nuestro gran amigo está metiendo velocidad nosotros vamos a meter un poquito más de velocidad ta 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 vamos vamos perfecto uf 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 tortuguitas tortugones llegamos vamos 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 roban las perforadoras de la cámara perfecto hay que robar todo vamos 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 toma perro vamos 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 a nuestro amigo tiene que robar el otra tiene que robar sinceramente vamos vamos nos vamos nos vamos nos vamos tortuguitas tortugones robamos dos perforadoras de doble de delincuentes que estaban con la policía etcétera tortuguitas tortugones el equipamiento de la misión preliminar del golpe tortugués es ahora visible para todos los jugadores de la sesión nos van a matar se olvidó se olvidó lo que van a hacer te cubre ahora te cubro 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 le pasa este vamos vamos corre 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 vamos 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 se había olvidado la perforadora él son dos en total perfecto me olvidé decirle yo también así que podemos tirar el cañonazo y bien ante de la poli tortuguitas tortugones no tenemos que librar de la poli más que nada vamos nos tenemos que librar de la poli casi 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 lo ayudamos a nuestro amigo ay 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 que nos ve la poli no 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 vibrate de la poli vamos 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 a ir para arriba así la policía no nos ve porque si no vamos así para arriba como ven en el mapita por más que pasemos cosas ahí está tortuguitas tortugones lleva las perforadoras de la cámara hasta el salón recreativo con esto es fácil con el opresor con vehículos así blindado etcétera las misiones van a ser más fácil todavía al principio era muy pero muy difícil sinceramente lo ideal es allá va nuestro amigo ideal es comprarse vehículos vehículos blindados porque a la larga o a la corta vale la pena gente vale bastante la pena sinceramente y nada vamos 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 ahí estamos ahí estamos tortuguitas tortugones terminamos esta gran misión vamos 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 los ingresos diarios de este club nocturno son de 73 mil le falta fama al siglo le falta bastante de fama bastante famita le falta el grupo ha llevado a las perforadas de la cámara nos ayudó nuestro gran amigo a accidentes así que así que nada lo que tenemos que hacer ahora lo siguiente vamos por las máscaras amor el tema de las máscaras sinceramente máscaras perfecto perfecto vamos con el tema de las máscaras vamos a ir a buscar las máscaras vamos a ir a comprar las máscaras o por las máscaras y este autor se llega a sacar sinceramente no no pone a agarrar el nuevo estilo etcétera no sinceramente no sé qué qué es lo que ha sacado tu vehículo personal ha sido distribuido por qué mi pregunta es por qué por qué se han ido mandando un matecito riquito gente y pregunta es por qué tienen esa maldad los jugadores está retapado perfecto ahí estamos vamos vamos a ver agarrar ese autito en el de nuestro amigo a ver perfecto vamos vamos a ver vamos a ver vamos 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 nos vamos para tema ir a buscar la máscara ya hicimos la misión vamos 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 no lo presta nuestro amigo vamos vamos tortuguitas tortugones es tremendo este auto está está muy bueno se acercan y te corta todo aparte que es rapidísimo no es rapidísimo este auto gente he blindado también vamos 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 acercate pincha todo o sea que no sabe manejar el hermano no se puede manejar no se puede manejais vamos 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 gente que ya falta un poco es rapidísimo este auto es el auto de nuestro compañero así de eso no se puede manejar no se puede manejar el mismo que dijo no se puede manejar de un 60 segundos atrás lo chocamos pobre con razones como que está muy bueno este auto gente está muy pero muy bueno este auto gente está muy bueno este auto espectacular me gusta me gusta visita más cargada si hay que alguien ante malas máscara gente tremendo dos autos que tiene acá el compañero vamos a ver vamos a ver para máscara a ver de la guerrilla de la guerrilla papá tengo a la guerrilla de parada preliminar del gol de completas el de máscara de la guerrilla siempre elijo de la guerrilla sinceramente así que nada tortuguitas tortugones él es así de espero no se puso off radar o sea fuera del radar sinceramente ahí está cual compro eh ya compré bro ya compré ya compré brother ya compré eh tortuguitas tortugones vení vení pero vení gato vení gato vení gato eh bueno en fin tortuguitas tortugones la verdad hicimos una gran misión de dos perforadoras para el tema de la misión preliminar sinceramente está así es y nada sinceramente estoy contentísimo me falta muy poco faltaban para la próxima será para la próxima o sea hicimos todas las misiones preliminares y nada falta un poco un poquito más pero son opcionales no son obligatoriamente pero me parece que vamos a hacer más misiones más que nada para para que para que sea más fácil el golpe más que nada ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el tortugú y nos vemos para la próxima parte de el golpe preliminar el golpe al casino no sé ni cómo de cosa chau gente chau